Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenido una vez más al canal. Yo soy Yudy, si es una vez que estás pasando por aquí y si ya estás suscrita, muchas gracias por estar aquí. Como pudieron ver en el título, hoy les voy a estar mostrando la decoración de mi árbol de Navidad y estoy súper feliz por mostrárselo. Hoy día 2 de Noviembre, como tradición de todos los años, les voy a estar mostrando cómo quedó el arbolito de Navidad. Si te gustan estos tipos de video y eres nueva, déjame contarte que esa es una serie y tenemos videos nuevos todos los lunes, miércoles y viernes de Navidad. Así que si no estás suscrita, te lo recomiendo totalmente. Si les gustó este video, no olviden regalarme un like y también de compartir este video con todas sus amigas porque de esta manera me ayudan muchísimo. Así que sin más nada que decirles, vamos a comenzar con el video. Y bueno chicas, ahora sí vamos a comenzar con la decoración del arbolito. Quiero mostrarles que en el video pasado ya armamos lo que es el arbolito y aquí les estoy mostrando todos los accesorios que este trae y cómo pueden armarlo. Así que si les gustaría verlo un poco más al paso, así bien detallado, les recomiendo este video que se lo estaré dejando en la cajita de información. Y así se ve este arbolito. Miren qué hermoso está. Yo estoy totalmente enamorada de él. Y este arbolito para los que no vieron el video pasado es de 7 pies y es de la compañía King o Crisma. Así que se lo voy a estar dejando en la cajita de información los links para que pasen por su página web y verifiquen todos los arbolitos que ellos tienen, que están hermosísimos. Algo que a mí me gusta mucho hacer cuando voy a estar decorando mi arbolito y es poner las decoraciones todas juntas por color. Porque así puedo ver cuáles son las decoraciones que tengo porque a veces uno va comprando y comprando y después tiene muchísimas. Entonces aquí ya la puse toda. Puse las que son las doradas todas juntas, las blancas y como pueden ver tengo diferentes tonos de dorado. Pero como quiera esa lo voy a estar utilizando. Miren estos búho. Qué belleza. Me encanta muchísimo. Aquí les voy a estar mostrando unas de las decoraciones que a mí me encantan. Miren esa esfera. Está hermosísima. Me encanta muchísimo. Y esto fue un DIY y yo quedé enamorada totalmente. Se ve demasiado bello. Ya en la blanca este copo de nieve me tiene totalmente enamorada. Aunque lo que hicimos en el DIY con ese dorado está hermosísimo. También tengo venaditos. Esto lo hicimos en un DIY por si no lo han visto. Se lo voy a estar dejando también en la cajita de información para que pasen a verlo porque está precioso. Y este año los búho son los protagonistas de esta decoración. Así que está bellísimo. Y también lo que es el peluchito. Que ya ustedes saben que eso es lo que vamos a estar decorando. Y ya por aquí en tonos rojos lo que tengo son algunas flores y cintas que no sé si voy a estar utilizando. Y esta esfera que me encanta muchísimo también. Lo primero que voy a hacer es y es que voy a estar utilizando este peluchito. Lo corté en pedacitos de este tamaño y lo voy a estar poniendo en el arbolito de esta manera. Luego que ya le puse todo el peluchito mi arbolito se ve de esta manera. No le quise poner completamente pues ya mi arbolito es blanco y también voy a estar poniendo algunas decoraciones en color blanco. Ahora voy a continuar con las decoraciones en tonos blancos. Lo que yo hago es que voy a comenzar con este copito de nieve pues quiero que quede en el centro del arbolito. Me encanta muchísimo. Aquí lo estaba poniendo con el lacito pero en mi caso particular los copos me gusta ponerlo como cae la nieve solamente incrustado en el árbol de esta manera. Y voy a seguir decorando con todas mis decoraciones en color blanco. Ya ustedes saben que este venadito lo decoramos, está precioso. Y también voy a estar poniendo los búhos que este arbolito pues va a tener muchos búhos y también muchos venaditos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llegó el momento de poner esta esfera que Dios mío que esfera tan hermosa. Me encanta muchísimo. Tengo dos paquetes y esto es lo más bello que yo pude haber comprado. Realmente está preciosa. Me hubiera gustado que tuviera más el dorado pero como quiero pesar de todo siento que está preciosa. Y le da un toque de elegancia a este arbolito que ustedes ni se imaginan. Y así se ve el arbolito ya con todas las decoraciones en tonos blancos. Y ahora para comenzar a decorar con los tonos dorados primero voy a estar poniendo las flores pues son grandes así que quiero ver en qué lugares lo voy a estar poniendo. Y luego de eso entonces voy a estar poniendo todos los adornos que ya tengo en tonos dorados. ¡Suscríbete al canal! Para decorar la parte de arriba de mi arbolito voy a estar poniendo esta estrella y también le voy a estar poniendo algunas ramitas en color dorado. Miren, tengo estas ramitas que están bonitas. Y le voy a estar poniendo algunas así en el arbolito. Miren qué bello se ve. Me encanta mucho. Y ahora llegó el momento de poner esas esferas que están tan bonitas. Y así se ve ya el arbolito. Solamente con la decoración en blanco y dorado. Se ve preciosa. Me encanta muchísimo. Pero ahora vamos a estar incorporando lo que es el tono rojo. Voy a comenzar con la parte de arriba. Y le voy a poner unas ramitas en color rojo. Y ahora voy a estar agregando lo que son las flores. Pues estas son lo que le va a dar el toque de rojo a merbolito. Lo que van a ser las flores y las esferas también. Y miren qué bonito. Solamente se ve con las flores. Está precioso. Y ahora sí llegó el momento de poner lo que son las esferas rojas. Y miren esa qué belleza. Dice Christmas in Connecticut. Y me encanta muchísimo. La voy a estar poniendo en mi arbolito. Y también voy a estar poniendo de esas esferas por todo mi arbolito. Y bueno chicas, ese es el resultado final. Y ya no Marty. Y ya no se va a Scott. Y ya no se va a intentar cavernos. Y ya no se vieron que soy de aceitaras rojas. Y ya está menANKS. Y ya no se va a 2010. Y ya esferas por todo mifanito. Y ya está aquí en un長 Gracias porнитьlo bueno. Y ya está mi parfaito. Y ya estáahui y le va a estar chiquen mal. Y ya está ahí lo que estáis eternamente antes de nou. Gracias por ver el video. Y bueno chicas, hasta aquí el video del día de hoy. Yo espero que te haya gustado. Si fue así, me encantaría que me dejara en los comentarios qué tal te pareció este arbolito. Yo quedé sumamente enamorada de él, pero cuéntame a ti qué tal te pareció. Si eres nueva, no olvides suscribirte al canal y también de regalarme un like y de compartir este video con todas tus amigas. Las quiero un montón y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.